Comentarles que la jornada de limpieza, limpiemos tu municipio de Lerma, ha sido todo un éxito. Estas me recorrido desde las 7 de la mañana y me he percatado que en todas las delegaciones y en todo el municipio la gente está trabajando. Seguramente es así toneladas de basura que vendrán a aliviar sobre todo la temporada de inundaciones y además contribuimos a nuestro medio ambiente. Seguiremos con ese tipo de jornadas más adelante. Muchas gracias y bonito sábado.